...presente en este festival de danza. Y este recién es el inicio. ¿Es directora de la banda San José? Claro que sí, ella es partícipe y es parte del Carnaval de Oruro también. Es importante destacar a Vania Miranda, una orureña que el día de hoy, por primera vez en estos 19 años, ha dirigido este festival de bandas. Y el día de hoy realmente es una jornada bastante especial. Vamos a tener la presencia y a continuación ya Gisela Santa Cruz, que llega desde el oriente de nuestro país. ...porque quiere también demostrar su cariño y su emoción. Ayer cuando estábamos compartiendo... Está un sol intenso, mi querida Alicia, lo que estamos viendo, pero todos están con sus parados, pero estamos felices de poder presenciar este festival de bandas y que ya va a estar Gisela Santa Cruz. Así es, aquí estamos en la presencia de Gisela Santa Cruz, que nos va a deleitar también con su voz. Un color espectacular, amarillo, que trae como traje, y ustedes lo están viendo en nuestros instantes. Una gran cantidad de sombrillas, porque el sol está intenso a esta hora de la tarde. 11 de la mañana, ya van a ser cerca de las 12. Bolivia TV es el canal de todos los bolivianos. Ahí está mi querida Gisela Santa Cruz. Mañana estamos en el carnaval de antaño, en Tupe, y enseguida escuchamos, les dejamos en escenario con ustedes. Gisela Santa Cruz con ustedes. Vean ustedes estas imágenes espectaculares de Oruro que les estamos mostrando. Es el dron que está en este instante sobrevolando Oruro para mostrarles esta hermosa capital. Ahí está, empieza la música. Los dejamos. ¡Gracias! 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 Cuando me quieres, y me colibre sin amor, y es maravilloso sin temor, sólo el recuerdo que verá en nuestra historia. Alcunazo solta de amor, cuando me puedes, y me puedes, y me puedes, todo el tu amor en tu memoria. Y me colibre sin reivindicado, y es maravilloso sin temor, en nuestro cuerpo que verá en nuestra historia. Alcunazo solta de amor, alcunazo solta de amor, y es maravilloso sin temor en tu memoria. ¡Muchas gracias, maestro! Muchísimas gracias a todos ustedes que han hecho posible... Bolivia TV, el canal del carnaval de Bolivia. Bolivianos orureños estén rindiendo homenaje a esta tierra tan bella. Por el rojo, amarillo y verde, por nuestra Bolivia. Me ayudan todos a decir... ¡Que viva Bolivia! Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer este enganchadito de taquilaris, y vamos a invitar a la maestra, a la directora. ¿Sí? Muy bien, vamos a invitarla a la maestra, Bania Miranda. Nuevamente, nos cantará Gisela Santa Cruz. ¡Qué impresionante escuchar nuestra música nacional! Bolivia TV, para todo el país y a nivel internacional. Querida Alicia. Así es, ¿no? Aquí estamos felices nosotros, siempre llegando a través de las fronteras de Bolivia TV, hasta sus hogares, hasta cada cincón de toda Bolivia. Muy bien, compañeras, tenemos un anuncio importante, que este carnaval no te falte. Rey Momo, la espuma preferida de todos. Adquiere Rey Momo, la espuma original autorizada con la bandera boliviana, ubicada en la parte inferior del envase. Rey Momo en mercados, supermercados y tiendas de todo el país. No te arriesgues con ninguna otra, porque Rey Momo es carnaval y tradición. Continuamos con más en este décimo noveno festival de bandas. Lista la maestra para comenzar. Ahí está la maestra Vania, presente también en este festival de bandas. Si nos puede acompañar, señor director, ahí está, con ustedes, la primera mujer en este festival de bandas. Levantamos todas las palmas y cantamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde están los orureños esta mañana?